... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Como ustedes saben, el proyecto Punta Catalina, bueno, ha estado rodeado de muchas preguntas. Y ahora surge una información de una investigación que se ha abierto respecto a una empresa, una empresa italiana, esto es en Milán, por haber cometido presuntamente actos de corrupción en su participación acá en este proyecto. Lo que conocemos ahora es muy poco, pero sabemos que existe una rogatoria de colaboración por parte de esas autoridades a las autoridades dominicanas y que le ha confirmado al equipo del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático la directora de prensa de la Procuraduría, aunque ciertamente yo le he preguntado porque tengo aquí esta comunicación, pero es una comunicación que según me dice ha recibido por vía de WhatsApp, donde dice agradecemos su interés en los esfuerzos que realizan las autoridades nacionales e internacionales en materia de lucha contra la corrupción, el seguimiento de la sociedad civil y acompañamiento valioso en el combate contra ese flagelo. Y bueno, básicamente dice que ciertamente existe una rogatoria, bueno, a pesar de lo anterior debemos informarle que por disposiciones legales nos impiden compartir información sobre el estado del proceso en investigación. En efecto, el artículo 290 del Código Procesal Dominicano establece que el procedimiento de preparatorio no es público. Entonces, dice, en el caso que nos ocupa la autoridad central italiana solicitó de manera expresa la confidencialidad de su solicitud. Esa es una respuesta que dan básicamente a un requerimiento hecho por organizaciones nacionales y organizaciones internacionales, de las cuales, sobre todo desde Italia, una organización que está representada por el señor Antonio Ticcarico, que se encuentra en nuestros estudios. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Usted me puede explicar, primero, bueno, qué hace su organización y de qué se trata este proceso de investigación y de solicitud que ustedes le hacían al Ministerio Público de República Dominicana? Bueno, Recomón lucha contra la corrupción y trabaja para más transparencia y control de las empresas italianas, especialmente cuando trabajan en otros países. Eso es el caso de Punta Catalina y Tecnimont. Y nosotros tenemos informaciones, y es de dominio público, ¿no?, que la Odebrecht admitió la culpabilidad en Brasil y también en Estados Unidos. Hay mucha evidencia sobre los sobornos que fueron pagados aquí. Hay también un acuerdo de culpabilidad en la República Dominicana, que pero no va a incluir Punta Catalina. Pero ninguno ha hablado de la responsabilidad de Tecnimont. Así, nosotros presentaron una denuncia al fiscal de Milán para investigar específicamente la responsabilidad de Tecnimont entre la realización del proyecto de Punta Catalina, porque Tecnimont es parte de lo mismo consorcio de Odebrecht, el Grupo Estrella. Y el fiscal decidió abrir una investigación. Entonces hay una investigación abierta en Italia. Sí, penal. Penal. Porque la ley italiana obliga al fiscal a investigar la responsabilidad de una empresa italiana cuando trabaja en un otro país si hay corrupción. Hay una convención internacional de la Organización para el Desarrollo Económico y es una convención muy importante. Así, hay una jurisdicción italiana sobre la empresa italiana cuando trabaja en un otro país. Pero hay un problema también, porque aquí comprendemos que no hay una investigación específicamente sobre Punta Catalina y sobre la responsabilidad de Tecnimont. Así, es muy importante que hay una cooperación internacional entre el fiscal de Milán y el procurador general aquí para investigar. Ustedes, cuando ustedes hacen la solicitud a la Procuraduría General de la República para obtener los datos, para usted visitarle en esta presencia suya aquí en República Dominicana, ustedes ya tenían la información, porque de hecho lo dicen en su carta dirigida al procurador el 26 de agosto, le dicen que le están solicitando mediante la presente que le reciba, que le reciba usted, y que según los informes de prensa italiana el fiscal de Milán, Isidoro Palma, ha formulado una solicitud de colaboración mediante acta derrogatoria a la Procuraduría General de la República Dominicana para que apoye esa investigación que se inició en noviembre. ¿Qué saben ustedes de lo que ha solicitado y en qué términos va? Digamos desde Italia, ya que desde aquí lo que le han dicho es que no procede. Nosotros somos formalmente accionantes de la investigación. Ah, ustedes son accionantes. Sí, formalmente. Se presentan como creyentes. Sí, el Tribunal de Milán ha reconocido ese papel de recomo. Así, no podemos tener acceso a la información confidencial, al detalle de la investigación, pero tenemos un derecho de saber cómo avanza en general la investigación. Por este motivo estamos aquí, porque creemos que podemos llevar colaboración a las autoridades dominicanas y esperamos que hay un interés de la Procuraduría General de trabajar con nosotros, en términos generales, no en términos específicos del detalle de la investigación, pero necesita un empeño, necesita un desafío. Y es bueno decir quiénes son ustedes. Cuando usted dice nosotros, usted es parte de una organización de la sociedad civil italiana, dice que es una organización reconocida, de muchos años de trabajo. Me gustaría un poco que le explicara a la gente cuál es su organización, a qué se dedica y un poco en qué nivel se encuentra situada. Nuestra organización es primariamente, se llama Recommon, porque es cerca de construir con la ciudadanía una respuesta común a algunos problemas que son estructurales, como la corrupción. La corrupción es un problema en Italia también, como se sabe, y en otros países. Y específicamente cuando hay largo proyecto energético de infraestructura, hay un aprocho, las empresas consideran natural de pagar soborno, como si no hay una otra manera. Eso es un problema cultural, es un problema político, pero es también un problema judiciario. Y creemos que el rol de la ciudadanía aquí en Italia es de sustentar un trabajo de las autoridades para perseguir los responsables. Hay impunidad, hay impunidad en Italia, hay impunidad también aquí. Es un interés común de los pueblos dominicanos y de nosotros. Recommon, hay una perspectiva internacional de cooperación con la sociedad civil de otros países, porque la corrupción internacional es un delito internacional y necesita un trabajo internacional. Cuando ustedes pedían una reunión específicamente a usted, al Procurador General de la República, ¿qué era lo que esperaba decirle? ¿Qué era lo que esperaba que saliera de esa reunión? Nosotros queremos saber si la Procuraduría General ha un interés al abrir una investigación aquí, para considerar específicamente la responsabilidad de Tecnimont, porque Tecnimont tenía un papel importante en el consorcio y ninguno ha mirado específicamente sobre eso. Así, para nosotros es importante comprender si hay una investigación, cuál es el objetivo de esa investigación, si no hay, ¿por qué no hay? Y no hay una respuesta. No hay una respuesta. Bueno, hemos visto una comunicación que, como dije, no tiene sello, no tiene logo, tampoco tiene, si no, pero dice que es la directora de comunicación de la Procuraduría, que le respondió a ustedes mediante WhatsApp, tengo entendido. O sea, ustedes han estado en comunicación. Sí, claro, claro que sí. Tenemos una organización partner aquí, que es el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Es una lucha junta. Y habíamos pedido un encuentro, una reunión, y confirmo que esa es la respuesta. Pero hay también la prensa italiana que ha reportado, revelado que esa es una investigación internacional. Así es normal que el fiscal de Milán busca cooperación con la autoridad de Brasil, con la autoridad de los Estados Unidos y con la autoridad de la República Dominicana. Obviamente hay un asunto aquí. Ustedes están pidiendo, pidieron a las autoridades italianas la investigación de ese proceso de Punta Catalina, porque hay una empresa italiana que es Tecnimon, en el proyecto de Punta Catalina. El hecho de que se abra una investigación en Italia respecto a la participación de Tecnimon, ¿sólo se limitaría a esa empresa? ¿O usted considera, por el historial y por los procedimientos internos, que abarca también toda la obra en sí misma? La jurisdicción del fiscal de Milán puede ser solamente sobre la responsabilidad de la empresa italiana, pero es natural de considerar cuál es todo el contexto del proyecto y todos los actores. Ahora, el fiscal de Milán visitó la oficina con la policía financiera de Tecnimon en Roma, en Milano, también, y interrogó a los managers de Tecnimon que están involucrados en el proyecto. Pero hay otros actores, hay personas que son intermediarios muy importantes y Odebrecht admitió a la autoridad brasileña, por ejemplo, que el señor Rondón Río fue el intermediario para pagar su horborno sobre Punta Catalina. Así, es muy importante que las autoridades italianas, conjuntamente con las autoridades dominicanas, hay la posibilidad de interrogar ellos y otra persona y comprender lo que pasó. Tecnimon ha dado alguna respuesta, o sea, una vez iniciada esa investigación en Italia, que se conoce en los medios de comunicación, ¿los ejecutivos de esta empresa, que es italiana, han dicho algo? Sí, la posición de Tecnimon, que es pública en Italia, es que es parte del consorcio con Odebrecht, pero la responsabilidad de los contratistas de la ópera civil era solamente de Odebrecht. Eso es lo que ellos dicen. Sí, y dice también que no sabían nada. Ahora, algunos vehículos financieros están conectados y son contratistas de Odebrecht, pero es muy, muy particular que la misma empresa que parte de los mismos consorcios no sabe nada lo que pasó, porque hay problemas en Punta Catalina. Fue un fracaso financiero la realización del proyecto, hay problemas técnicos, y también la responsabilidad de Odebrecht y la corrupción generaron un daño muy grande al proyecto y a la comunidad dominicana. Así es muy particular de solamente decir no sabían nada. O sea... Era la misma, los mismos consorcios, los mismos proyectos. Bueno, hay países que tienen estas normativas, que la corrupción de sus empresas la persiguen fuera incluso de su territorio. Ese es el caso de Italia. Exactamente, desde el año 2000. Si, bueno, el requerimiento de información por parte de las autoridades italianas, específicamente por el fiscal de Milán, al procurador general de la República Dominicana, ¿usted sabe el alcance que tiene? O sea, ¿qué le está pidiendo exactamente? ¿Le está pidiendo el desempeño de Tecdimon? ¿Le está pidiendo información sobre todo el proyecto Punta Catalina? ¿Tiene una idea? Tengo la idea que hay muchas cosas. Probablemente hay un interés de visitar la República Dominicana, pero necesita cooperación para interrogar a algunas personas y suspectos. Hay interés de analizar evidencia que está aquí, es solamente aquí. Por ejemplo, lo que pasó con acto legislativo sobre el contrato, la aprobación del contrato de Punta Catalina en el Senado. Y hay también un interés de mirar el sitio y hablar con otra persona y otra organización, otra fuente de información. Eso es normal, es parte de una investigación, pero es un país de soberano de la República Dominicana. Así necesita cooperar, necesita junto de agir. Usted pertenece a una organización que lucha por la transparencia y, bueno, que se han constituido en actores civiles en este caso. Me gustaría un poco, tomando en cuenta la realidad del continente, para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema. El tema de la corrupción es un tema muy pendiente en nuestros países de una u otra forma. Y encontrar organizaciones que, por ejemplo, se constituyan en sí mismas, en actores, dentro del proceso judicial, es muy difícil por acá. ¿Qué lectura usted da a la situación latinoamericana y cuál es la experiencia que pueden aportar ustedes en ese sentido para ayudar a los países a perseguir la corrupción? Yo creo que la lucha contra la corrupción es difícil aquí en Europa también. Hay expedientes, pero hay también mucha influencia política sobre el sistema judiciario. Y creo que la lucha contra la corrupción es una lucha judiciaria, política y cultural. Y necesita una alianza. Una alianza entre las autoridades y también actores de sociedad civil. Y empresas también, cuando la empresa mira de transformar y si quiere de sacar lo que son las faltas del pasado. Pero lo que habíamos intentado en Europa, con casos de gran corrupción, de impulsar, de accionar las acciones del fiscal, porque es una oportunidad de crear un espacio de discusión pública. Lo que pasa es la responsabilidad de las empresas europeas cuando trabajan en otros países como República Dominicana. Así, eso es un desafío junto con la gente aquí. Dado que ustedes, y esta es mi última pregunta, que ustedes se han constituido en actores civiles, es porque tendrán algún tipo de evidencia de que Tecnimón hizo algún acto de corrupción en República Dominicana, en Punta Catalina. ¿Tienen constancia de algo? ¿Qué saben específicamente? ¿Cuáles son los elementos que les hace suponer a ustedes que resultarán victoriosos en un proceso judicial con una investigación de esta empresa? Y, por supuesto, de su entorno. Tenemos algunos elementos y hay evidencia que llega desde Brasil, donde la investigación fue muy larga sobre muchos proyectos y también sobre Punta Catalina. Pero todo empezó porque Odebrecht admitió el pagamento de soborno por el beneficio del consorcio, para el beneficio del consorcio. Así, el consorcio, Tecnimón es parte del consorcio, no es solamente Odebrecht. Hay también algunos intermediarios que representaban el consorcio. Así, esos son elementos muy importantes. Hay también el tracamiento de algunos pagos de sobornos. Todo el elemento penalmente es muy relevante. ¿Qué tiempo tiene el fiscal, tiene un plazo el fiscal de Milán para dar un dictamen? Máximo dos años para la investigación y después va a preguntar un judicio. Así puede ser algunos meses la decisión de abrir un judicio, un proceso sobre la empresa de los managers y el proceso puede ser un año, un año y medio. Bueno, ¿no es la primera vez que usted viene a Dominicana? Es una vez. La segunda vez, ¿lo tendremos con frecuencia por aquí por propósito de este tema? Vamos a mirar, es un encanto, es un paradiso, pero pienso que sin carbón es mejor. ¿Sin? Carbón es mejor. Ah, sin carbón. Hoy día del cambio climático. El día del cambio climático, pero el carbón mata, mata a la gente. Hay casos de gente, hay casos legales de gente que murió por la planta de carbón en Italia. Necesitamos de una vía de éxito de carbón. ¿Todavía sigue, sigue, tienen plantas operando de carbón en Italia? Sí, 7000 megavatios, pero hay una decisión del gobierno de cerrar todo al 2025. O sea, hasta el 2025 desaparece la planta de carbón en Italia. Todas. Muchísimas gracias por estar esta mañana, Antonio Tricarico, que viene desde Italia y ha estado, bueno, procuró una entrevista con el Procurador General de la República. Le ha argumentado las razones de confidencialidad de la investigación, que generalmente es una razón aquí que se da para este tipo de temas, para no recibirle, pero bueno, va a estar unos días aquí en República Dominicana. Muchas gracias. Gracias por hacernos partícipe de esta información. Como ven, la prensa italiana sí que cubre que por lo menos la empresa Tecnimon, que era parte del consorcio que construyó Punta Catalina, se le inicia una investigación desde Milán, a ver si cometió, como dicen, actos de corrupción en este país. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a la gente del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que es un conjunto de organizaciones que van desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por ejemplo, su equipo de Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros. Así que gracias. Yo voy al cambio. Todavía tengo mucho contenido en este programa y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.